ok jóvenes vamos a iniciar la clase de computación un segundito se está conectando eduardo hoy estamos miércoles 5 de enero de 2022 y como ya vieron en classroom todavía no he subido la consigna de enero ya que tenemos actividades pendientes de nuestra consigna anterior por motivos de pues de vacaciones y por actividades pues no tuvimos tiempo de realizar esas actividades entonces es las que vamos a realizar el día de hoy la primera actividad pendiente es acerca de las funciones ok de hecho creo que les he comentado en varias clases esa palabrita las funciones que entienden con las funciones qué son las funciones en excel de hecho ya las manejaron ustedes cuando hicieron sus actividades sus tareas sus operaciones qué son funciones qué entienden con la palabra funciones jóvenes nadie son las cosas que se pueden hacer con son qué son las cosas que se pueden hacer con algo cosas que se pueden hacer con algo entendieron la definición de eduardo cosas que se pueden hacer con excel cómo cosas que se pueden hacer con excel sí pero pues también una herramienta es aplicar un color y eso no es una función ok la función jóvenes son las famosas fórmulas que nosotros hacemos en excel una función es una fórmula ok eso para que queda quede totalmente claro una función entonces es una fórmula que nosotros podemos encontrar en excel ok opera con uno o con más valores dependiendo de la fórmula o el resultado que nosotros estemos buscando de acuerdo siempre la función va a ir con qué signo igual muy bien sofi con el signo de igual va a comenzar siempre cualquier función de acuerdo los argumentos los argumentos son los valores que nosotros vamos a utilizar para obtener el resultado y siempre van a estar dentro de unos paréntesis ok ahorita vamos a ver las funciones para que ustedes tengan pues una una idea no lo entiendan mejor un segundito se está conectando Alejandra también 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 los argumentos los argumentos los argumentos pueden ser recuerden que los argumentos son los valores que nosotros ponemos dentro de nuestra función es decir de nuestra fórmula puede ser números y pueden ser también letras o también puede ser otras funciones es decir otras fórmulas de acuerdo ahorita vamos a realizar un pequeño ejemplo por ejemplo entonces como les comentaba jóvenes siempre mis fórmulas y mis fórmulas y mis funciones pues van a estar acompañadas de 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 argumentos o de valores de acuerdo por ejemplo para entender mejor lo que les estoy explicando vamos a poner una serie de números para entender mejor lo que estamos viendo ok digamos que yo quiero hacer una suma ok nosotros ya sabemos que si queremos sumar pues lo único que tenemos que hacer es insertar el signo de igual y seleccionar no nuestros argumentos es decir nuestros valores y ya le doy enter aquí creo que todos saben realizar esta esta indicación del excel que es la suma si o no entonces podemos nosotros lo que acabamos de hacer podemos nosotros utilizar funciones que lo que vamos a ver el día de hoy a que se le llama una fórmula es decir hay varios tipos de aplicar una fórmula una función pero si no la sabemos es decir cuál es la función de suma si yo quiero aplicar una fórmula con suma cuáles se acuerdan lo único que tenemos que escribir que es lo que es lo que es la clase de hoy suma todas estas son funciones todas estas son fórmulas lo único que tengo que hacer es escribir suma como les comentaba siempre las fórmulas van acompañada del signo de igual el nombre de la función en este caso es suma y tengo que seleccionar mis argumentos en este caso son estos tres y mis argumentos siempre van a estar dentro de paréntesis por eso tengo que cerrar yo siempre el paréntesis ok esta función pues es sencilla como pueden observar obtuvimos el mismo resultado de sumar esto por esto por esto a aplicar una función de suma ok digamos que no me sé el nombre de las funciones lo podemos hacer de una forma digamos más más teórica o más más técnica lo único que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde vamos a aplicar la función y podemos irnos jóvenes a esta f con x la ven esta f con x se le llama la barra de fórmulas le tengo que yo dar un clic aquí y me va a abrir esta pequeña ventana donde se encuentran todas las funciones de excel en este caso nada más les estoy explicando que es una función para que lo entiendan y lo único que tengo que hacer es exactamente lo mismo escribir la palabra suma suma le doy ir y me va a arrojar todas las palabras todas las palabras que tengan que ver con la palabra que yo escribí de acuerdo suma 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 cuadrados estimación suma sí índice elegir fecha subtotales etcétera 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 ok y normalmente normalmente jóvenes siempre me va a aparecer todas las últimas fórmulas que yo estén utilice en este caso acá está la función de suma vean y le doy aceptar recuerden que esto lo vamos a usar cuando no sepamos el nombre de la función le doy aceptar y lo mismo tengo que yo pues decirle qué argumentos me va a sumar como pueden observar argumentos son los valores que yo pongo dentro del paréntesis es decir lo que voy a a utilizar en mi fórmula ok y en este caso en este caso como ya trabajamos como ya hice una fórmula anterior pues de manera automática me arroja estos argumentos pero lo mismo yo puedo seleccionar qué argumentos quiero sumar en este caso le doy en esta opción y selecciono le doy enter le doy aceptar y obtuvimos también el mismo resultado hay alguna duda hasta aquí lo que es una función les explico esto jóvenes porque esta función pues es sencilla es una función común que es la suma y lo mismo podemos hacer con la resta con la multiplicación con la división etcétera ok lo que vamos a ver el día de hoy es que hay funciones donde este perdón hay funciones jóvenes que no solamente son funciones matemáticas como en este caso sino que hay funciones financieras es decir fórmulas cuando yo diga función es fórmula ok hay funciones financieras hay funciones de texto hay funciones de fecha hay funciones de base de datos hay funciones de búsqueda de datos en mi excel de información ok hay muchísimos tipos de fórmulas jóvenes es muy importante pues conocer si queremos aplicar una fórmula una función donde tenemos que ir lo que vamos a ver el día de hoy jóvenes es conocer las funciones pero no matemáticas ustedes ya conocen cuáles son las funciones matemáticas porque han realizado no han realizado diferentes actividades donde suman sacan porcentaje restan dividen si o no que es lo que estuvimos trabajando en los anteriores meses pero hoy vamos a conocer otro tipo de fórmula que hoy hoy vamos a hacer una fórmula conociendo cómo obtener bueno que tengan fecha que tengan fecha estén en excel ok fecha y hora de acuerdo entonces mientras todos abran su excel voy a abrir la actividad y lo vamos a hacer todos juntos perfecto terminando la clase voy a subir este el archivo para que ustedes pues lo practiquen para sus exámenes pero este ejercicio lo vamos a hacer todos juntos y también jóvenes lo que trabajemos hoy me lo van a enviar por excel ok entonces el objetivo de este ejercicio es practicar las fórmulas o las funciones que tengan una relación con la fecha y la hora de acuerdo vamos a iniciar jóvenes entonces abran su excel abran su excel abran su excel listo listo ya vieron su excel jóvenes perfecto ahora se van a situar en la celda a uno y van a enterar a la a las funciones de excel es decir le van a dar click donde dice fx que es lo que les acabo de enseñar después me van a seleccionar la categoría que se llama fecha y hora y me van a elegir la función ahora listo listo vamos a ver vamos a hacerlo todos juntos a uno me voy al apartado de funciones y elegimos la categoría que se llama fecha y hora aquí están todas en esta en esta opción jóvenes ven mi excel en esta opción se encuentran todas imagínense como les comenté hace ratito que no solamente hay operaciones matemáticas sino que hay muchísimos tipos de fórmulas en excel de acuerdo hay una que se llama fecha y hora pero fíjense nada más cuántos tipos de fórmulas hay hay fórmulas financieras hay fórmulas matemáticas hay fórmulas estadísticas hay fórmulas de texto de información de ingeniería hay muchísimas fórmulas por eso dicen que el excel es una herramienta muy profesional y muy completa ok porque podemos utilizar muchísimas funciones que nos puede ayudar pues en nuestro trabajo profesional entonces en este caso vamos a seleccionar fecha y hora y nos dice que imagínense jóvenes solamente en la categoría en las fórmulas de fecha y hora vean cuántas fórmulas nosotros podemos utilizar ahora esto que hace ahora además excel nos dice qué es lo que podemos obtener con la fórmula con esta fórmula de ahora nosotros que nos si la aplicamos nos va a devolver la fecha y la hora actual con el formato fecha y hora es decir que nos debe salir 5 de enero de 2022 con la fecha que nosotros apliquemos la fórmula hay año día 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 laboral día laboral día no laboral hay muchísimas fórmulas que nosotros vean vean cuántas funciones solamente con fecha y hora podemos utilizar jóvenes sabían eso ok entonces me dice que que seleccionamos ahora le damos a aceptar ok y después me dice que estén en este caso pues no tenemos argumentos que es lo que nos marca la actividad vean pulsa el botón aceptar y aparece un cuadro de diálogo indicando que la función no tiene argumentos es decir no tiene valores para obtener los resultados de la fórmula no que nosotros queremos obtener pulsa de nuevo aceptar aceptar ok ya utilizamos de nuevo utilizamos la fórmula de ahora y como les comenté que nos arroja esa fórmula de ahora de la función fecha y hora que nos arroja jóvenes la fecha de ahora es correcto como pueden y ahora de hoy es correcto muy bien como pueden observar con una fórmula ok imaginemos que no tengamos el reloj y la fecha en nuestra computadora lo que podemos hacer es entrar a excel aplicar la función de fecha y hora y aplicar la fórmula que se llama ahora para que nos arroje la fecha de hoy 5 de enero de 2022 y nos arroje la fecha todos que lo hagan jóvenes porque todo este todos estos ejemplos me lo van a mandar en Classroom me avisan cuando terminen por favor listo maestro está súper muy bien excelente me avisan cuando terminen para continuar con el ejercicio ya vieron que hay funciones no solamente de matemáticas sino también hay varias funciones en excel alguien no ha podido todos muy bien vamos a continuar entonces si alguien se traba que me comente por favor ahora se van a situar se van a situar jóvenes en la celda B2 y me van a escribir el día de hoy en número es decir qué número van a escribir 5 excelente Ernesto ahora se van a situar al ladito en la celda B3 B3 y me van a escribir el mes en número en este caso 1 1 van a hacer lo mismo en la celda B4 me van a escribir el año actual en número en este caso 2022 muy bien 2022 ahora ya pusieron el día el mes y el año el número ok lo voy a hacer me dicen la celda B2 5 1 y qué más 2022 es correcto perfecto ahora se van a situar en la celda C5 nos vamos a ir a las funciones del Excel ya saben ustedes dónde entrar para entrar a las funciones y aquí me van a elegir se van de nuevo a la categoría fecha y hora y me van a buscar una función que se llama fecha le dan aceptar y me van a seleccionar los argumentos que acaban de ustedes de escribir la celda B4 para el año la B3 para el mes y la B2 para el día y le dan aceptar salud vania listo me avisan cuando terminen por favor listo excelente listo sofi listo andrea listo muy bien el alejandra listo listo maestra ok pues vamos a ver me hizo una disculpa yo no tengo Excel o al menos no en esta computadora y cómo vas a solucionar ese problema mi mano tiene Excel solo que ahora está usando la computadora ok nada más pues cuando tengas clases de computación si puedes utilizar esa computadora estaría magnífico ya que solamente Excel vamos a estar trabajando ok me dice que yo en la celda C5 utilice la función de fecha vamos a irnos a la función nos vamos a la categoría fecha y hora ya está y buscamos la función que se llama fecha 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 es correcto le damos a aceptar para el año seleccionamos el 2022 para el mes seleccionamos esto lo que escribimos y para el día seleccionamos este argumento de la celda P2 así lo hicieron le damos a aceptar le damos a aceptar y efectivamente ahorita acabamos de insertar la fecha utilizando varios argumentos en este caso tres argumentos utilizamos para obtener la fecha ok ok o podemos esto es nada más cuando queremos obtener una fecha en general ok porque si nosotros cambiamos esos argumentos pues como ya está formulado vean automáticamente se cambia mi fórmula mi resultado porque ya está formulado yo pongo 2030 vean que automáticamente mi resultado cambia porque esta función esta fórmula tiene los argumentos de estas celdas entonces todos los cambios que yo haga en estas celdas de manera automática se va a cambiar mi resultado de mi fórmula por eso siempre les digo jóvenes en Excel hay que tener mucho cuidado cuando formulemos y ver el resultado ok la fecha de hoy pues me arroja aquí no hay ningún cambio porque porque me arroja la fecha que tenga hoy o el día que yo aplique la fórmula ok después vamos a calcular nuestra edad sé que a algunos no les gusta decir su edad pero con esta fórmula ustedes van a poder calcular ok vamos a ver sitúate en la celda de uno y escribe tu fecha de nacimiento en formato día mes y año es decir por ejemplo mi cumpleaños sería 11 guión 05 guión 1991 me van a escribir su fecha de nacimiento en la celda E1 me van a escribir lo siguiente igual hoy paréntesis me lo van a escribir después en la celda E2 me van a ahora sí seleccionar la función este así se llama días 360 en la celda D1 la fecha de tu nacimiento como fecha final el día de hoy y en método me van a escribir verdadero vamos a hacerlo en la celda D1 sería mi fecha de cumpleaños en la celda E2 aplicamos la función de hoy que nos arroja a la función de hoy la fecha de hoy no y ahora utilizamos la función de días 360 le damos a aceptar fecha inicial mi cumpleaños o mi día de de nacimiento la fecha la fecha final la fecha final y el método 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 verdadero no le damos a aceptar y lo que nos muestra son son todos los días transcurridos desde la fecha D1 hasta la fecha E1 ese es el resultado para obtener los años hay que dividir entre 360 entre maestro ¿sí? ¿puedo repetir ese día 360 es que me volví por favor? ¿cómo? en la a ver Ernesto primero Sofi en la de la función de días ya puse pero aquí se ve como la fecha inicial que pongo los números que están como por ejemplo la D1 la otra la E1 ¿verdad? bueno la otra del día de hoy si la fecha inicial vas a poner tu fecha de nacimiento es decir la D1 vas a seleccionar la celda D1 como fecha final vas a seleccionar la celda E1 que es el día de hoy y en método vas a escribir la palabra verdadero ah gracias maestro y el resultado que te arroja debe ser los días transcurridos desde la fecha 1 y la fecha E1 y ahora en la celda E3 en la celda F3 perdón ese resultado perdón la celda E2 lo van a dividir entre 360 para obtener los años ok jóvenes hasta aquí vamos a llegar el día de hoy continuamos la siguiente clase ¿de acuerdo? y ya la siguiente clase me envían la evidencia hasta que terminemos esta actividad bastante interesante bastante interesante estas fórmulas ¿no? muy bien jóvenes entonces continuamos la siguiente clase nos vemos en un ratito en la clase de inglés y este ya nos podemos desconectar para que se conecten a su siguiente clase adiós jóvenes buen día nos vemos en un ratito un ratito un ratito no a su kissed